Vamos a continuar con más esta noche en Deportivos. A mí me acompañan en el set jugadoras del Deportivo Edgar Munguía de Fútbol Femenino. Un nuevo equipo que está comenzando su aventura en la segunda división y siempre nos alegra que el deporte vaya sumando más equipos y en este caso también muchachas que están haciendo deporte y en este caso también el fútbol. Tengo a Brenda Hernández, quien es la directora técnica, y a las jugadoras a Fernanda García y también a Luisa García. Brenda, bueno, comencemos por el inicio. Descríbeme un poco cómo ha sido esta faceta de estructurar el equipo y estar en esta muy bonita aventura de compartir en la segunda división del fútbol nacional. Bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad. La verdad que ha sido una experiencia muy bonita. Empezamos, por ejemplo, yo empecé como jugadora y no me imaginé que iba a estar de entrenadora. Gracias a Dios, aquí estoy ayudándoles a las chicas. También tenemos por acá a Fernanda García. Bueno, Fernanda, siempre las jugadoras dejan todo dentro de la cancha y creo que el dar el máximo esfuerzo es muy importante para paulatinamente ir encontrando los resultados. Así es, dando siempre los resultados a nuestra directora técnica y tanto como presidencia. Estamos muy agradecidas con cada una de ellas por su esfuerzo y pues ahora simplemente darles el resultado en el marcador y día a día poder seguir adelante para esta nueva temporada que tenemos en segunda división. ¿Cómo ha sido esta experiencia de jugar en segunda división? Otros equipos quieren lo mismo de ustedes, que es ganar e indudablemente dejan todo dentro del terreno. Así que me imagino que hay una exigencia, pero al mismo tiempo se disfruta el partido. Sí, cada una disfrutamos, tanto como en entrenamiento como en juego. Simplemente que dar cada uno de los resultados que nuestra directora técnica nos exige y pues seguir adelante con cada uno de los juegos que se nos vienen por ahora. Tenemos también por acá a Luisa García. Ella anotó el gol de la victoria el pasado fin de semana en contra de Chontales. Luisa seguramente feliz por ese gol que sumó los primeros tres puntos para el deportivo Edgar Munguía. Pues la verdad fue un equipo no fácil, pues tuvo lo de ella, pero gracias a Dios salió el resultado y pues vamos por más victorias el próximo domingo a domingo y pues dándole duro los entrenamientos también. Bueno, así debe de ser. Quería preguntarle también a Brenda Hernández. Esta transición, Brenda, de jugadora, directora técnica seguramente ha sido exigente, pero usted se ha puesto las pilas, como decimos los nicaragüenses, para estar ahí en lo que son los entrenamientos, en lo que es la cuestión táctica también, que es muy importante. Sí, hemos estado ahí trabajando, tuve un curso y pues me ha ayudado mucho en mi carrera como profesora de educación física, me ha ayudado también y de experiencia porque tuve como 15 años jugando primera división. También quería preguntarle a Fernanda, ¿tienen ya aficionados que las respalden, que están siempre? Porque eso es importante también, es parte de la pasión futbolística, hay gente que ya las conoce y las respalda. Sí, porque nuestro equipo es de barrio, entonces tenemos ese respaldo de cada uno de nuestros amigos, familiares que no se quedan atrás, entonces tratamos de darle esa emoción a cada uno de ellos para que nos sigan apoyando. Bueno, algo más que quiera agregar Brenda, tal vez comunicarnos cuándo es el siguiente partido del Deportivo Edgar Munguía. Bueno, muchas gracias a los patrocinadores, que sin ellos pues no es posible que día a día estemos con el equipo y pues el domingo los invitamos que lleguen a hacernos barra, el domingo en el Estadio Crancho a las 11 de la mañana. Bueno, muchas gracias a Brenda Hernández y también a Fernanda y Luisa García, que han compartido con nosotros esta noche parte de lo que es la historia y por supuesto todos los resultados positivos, les deseamos desde Deportivos al Deportivo Edgar Munguía. Vamos a la pausa comercial y luego continuamos con más.